Muy buenos días. Es yo lo que decía en un vídeo anterior cuando acusaba a Cañizares de ensuciar el funeral por reyes. Sí, yo decía que ensuciaba el funeral básicamente porque no costaba nada, no costaba nada coger y simplemente esperar unos días para coger y soltar lo que tenía que soltar. Yo decía que era una salvaje pero al mismo tiempo inoportuna, ¿verdad? ¿Por qué sí? Porque ya están ahí los informes de los forenses, de los peritos técnicos. A unos 231 kilómetros por hora que iba el señor José Antonio Reyes circulando con su coche por una carretera, por una autovía y hubo un tramo completamente recto. Más allá de la responsabilidad de Reyes, también sus ocupantes, digo yo, no sé, porque estas ya son cosas que nunca se sabrá, a no ser que este primo que está afectado se pueda recuperar y nos pueda arrojar algún dato que desconozcamos, pero también tienen que haberle advertido. José Antonio, primo, para. ¿Cómo puede ir alguien a 261 kilómetros? Bueno, a 231, a 200, a 150, a 160. Pero señores, por favor, que el límite de velocidad está a 120 kilómetros por hora. Pero ¿cómo se puede ir a 261? Prácticamente duplicando el límite máximo de la velocidad que hay establecido en España. Eso, como decía el director de gráfico, eso es un delito. Evidentemente, por desgracia, mayor pena para este delito no va a tener José Antonio Reyes, que ha sido pagarlo con la vida. Es esto. La verdad que, sintiendo mucho que una persona de 35 años haya fallecido y haya provocado, evidentemente, los homenajes lógicos, también ahora empieza a ser hora de que todo el mundo se conciencia al volante, que no hay que avisarle, que hay que ir con calma, y que si hay un atasco, pues tranquilidad, y que si vamos apurados, pues mejor en un momentito uno se coge, se mete en un área de servicio, en un área de descanso, manda un mensaje, llama a quien tenga que llamar. Pero eso es correr por correr. ¿Por qué? ¿Para qué? Para acabar de manera tan salvaje, tan bestial, con tu carrera, con tu nueva vida. Acabar con la vida de uno de tus primos y al otro va a gustar saber, Dios, qué va a ser. Así que, un poquito más de cabecita, había que haber tenido. Pero esperemos que esto sirva, que ya no se puede hacer nada ni por José Antonio Reyes ni por el primo, que por lo menos esto sirva para que muchos escambienten en cabeza ajena. Porque desde luego, esto no se puede tolerar. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz miércoles. Gracias. Gracias. Gracias.